Hola amigos y bienvenido al canal. Siempre puede ocurrir que los dispositivos electrónicos móviles, es decir, aquellos que son portables y que necesitan de una fuente de alimentación externa o batería, puedan por error conectarse mal. Las consecuencias de este error pueden ser fatal desde pistas volatilizadas, circuitos integrados destruidos o componentes pasivos quemados. Esto es sin duda un gran problema, ya que en la mayoría de los casos estos aparatos electrónicos quedan inservibles. Este circuito simulador de una carga donde el LED azul nos indica la conexión correcta y el rojo una conexión invertida. Invertimos la polaridad cuyas consecuencias son fatales y el LED rojo se ilumina indicándonos el error en la polaridad. Es altamente recomendable el uso de esta protección. Tenemos que convertir en una buena costumbre comenzar a realizar nuestros trabajos usando una protección contra polaridad invertida. Nos puede ahorrar muchos problemas. El circuito es muy simple y consta de un solo componente. Hablamos de un diodo. Fácil de encontrar y muy económico. Pero tenemos un gran inconveniente que debemos tener en cuenta. Un diodo rectificador cuando conduce cae unos 600 a 700 milivoltios. Esto causa que el voltaje de salud de salida se reduzca o sea distinta al voltaje de carga o que la carga no sea tan estable. Este diodo al estar polarizado inversamente no deja pasar el voltaje. Al conectar el cable directamente al conector el LED rojo nos indica del error. El segundo circuito es una mejora del primero. Usamos un puente rectificador. En este caso no importa la polaridad que tenga la entrada siempre entregará un voltaje positivo por lo que no sólo protege el circuito sino que lo hace funcionar sin importar la polaridad. Esta es una ventaja bastante importante. La desventaja son exactamente igual que la anterior salvo que ahora conduce los dos diodo con lo cual la caída es el doble. Y hablamos de alrededor de 1,4 voltios. Esto puede ser un inconveniente. Bueno lo vamos a resolver utilizando un componente muy especial. Este es un módulo de protección de polaridad invertida con muy pocos componentes y con alarma que nos indica que la alimentación está cambiada. Tenemos dos conectores uno de entrada y otro de salida debidamente señalizados. Esa salida se conecta a la carga respetando las polaridades. Para nuestra prueba conectaremos a la salida una bombilla. He usado un diodo un tanto especial para minimizar el voltaje de caída. Esta caída de voltaje sería unos 200 milivoltios muy distinto a la de un diodo convencional de silicio que sería unos 600 milivoltios. Cuando conectamos correctamente deja pasar el voltaje y se ilumina la bombilla. Sin embargo cuando invertimos la polaridad nos indica mediante un led y bloquea el voltaje de salida. Con un tester comprobamos que el voltaje de entrada y el de salida corresponde a unos 12 voltios y el de salida aproximadamente unos 11,8 voltios. Vemos que hay una pequeña diferencia en el voltaje. Apenas unos 200 milivoltios producido por el diodo. Esta pequeña diferencia no va a suponer ningún problema para la carga respecto a los 600 milivoltios que cae en un diodo de silicio o los 1,4 voltios que cae en un puente rectificador. Esta es una referencia del voltaje que cae en cada uno de estos diodos que he usado. En este primero, que es un diodo normal y convencional, 558 milivoltios. En este otro diodo de conmutación cae unos 165 milivoltios y en este otro cae aproximadamente unos 400 milivoltios. Ahora bien, ¿sabrías decirme cómo se llama el diodo con menor caída de voltaje? Bueno amigo, espero que te haya gustado. Suscríbete al canal, activa la campana para que no te puedas perder ninguna de las próximas publicaciones. Y nada más amigo, muchas gracias por seguir este canal. Un saludo.